La conocí bailando No me dio su número ni su Instagram Y ahora me tiene pensando Cómo puedo hacerlo pa' no verla más Hoy te escribí esta canción Pensando en tu cara, en tu boca, en tu pelo Dejaste mi habitación Caliente y con toda la ropa en el suelo Todo cambia si no te veo Todo cambia cuando te vas Ya no me hables que no te leo Dios bendiga esta soledad El fin de semana Se pone prendida Las flores en el pelo y las uñas bien largas Como Rosalía Ella es mi gitana Hay que chulería De palmas y baila bonita la calle de noche y de día A mí no me gusta compartirte Si quieres quedarte Si quieres quedarte, quédate Pero esta canción es pa' decirte Que si te vas no te esperaré A mí no me gusta compartirte Si quieres quedarte, quédate Pero esta canción es pa' decirte Que si te vas no te esperaré No, no, no Todo cambia si no te veo Todo cambia cuando te vas Ya no me hables que no te leo Dios bendiga esta soledad ¿Sabes cómo me tiene? ¿Sabes cómo me tiene? Mi party caliente 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 Y aunque no me conviene Miro cómo lo mueve La conocí bailando No me dio su número ni su Instagram Y ahora me tiene pensando ¿Cómo puedo hacerlo pa' no verla más? Hoy te escribí esta canción Pensando en tu cara, en tu boca, en tu pelo Dejaste mi habitación Caliente con toda la ropa en el suelo Todo cambia si no te veo Todo cambia cuando te vas Ya no me hables que no te leo Dios bendiga esta soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!